Hola, los saluda Paula Patiño, aquí ya al finalizar el Tour de Francia, estamos muy contentos, muy orgullosos por el triunfo de Anemí Van Vluten, de todo Movistar, un hecho histórico para todo el equipo, este año ganamos el Giro Rosa, ya hoy el Tour de Francia, muy muy especial porque al principio tuvimos varias complicaciones junto con Anemí que se encontraba un poco enferma al inicio de la carrera, pero bueno, ha demostrado una vez su gran nivel, su clase que tiene y bueno, al final pudimos conseguir el objetivo general del equipo que era ganar la clasificación general con ella y bueno, de mi parte también muy contenta por las sensaciones, por el trabajo que pude realizar para ella, hoy el último día en fuga, casi toda la etapa y bueno, me encontraba muy bien, pude realizar el último esfuerzo para que ella pudiera rematar todo el trabajo que hemos realizado todo el equipo durante estos ocho días y bueno, contenta y orgullosa también por representar a todo mi país, a todo Colombia, sé que muchas personas estuvieron pendiente de mí todos estos días, así que un saludo también para todos allí en Colombia, para mi familia y bueno, que nos vemos muy pronto, un abrazo. ¡H organismos! ¡05! ¡etten a consumido! ¡1 a sobre ella de bumbús. ¡2 a 0 a 4 a 5 a, 5 a. ¡A l에서 del Célérzew shape DC! ¡Suscríbete al canal!